Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la Copa Ecuador. El día de hoy tenemos el encuentro entre Aucas vs Libertad en los octavos de final de la Copa Ecuador. Al ser partidos únicos, solo uno de estos dos equipos logrará avanzar a la siguiente fase de este torneo ecuatoriano. Tras eliminar a Vicentino Dragons en los dieciséis avos de final, Libertad avanza con paso firme y se prepara para enfrentar a Sociedad Deportivo Aucas en los octavos de final del torneo. Por otro lado, Aucas viene de eliminar a la Castellana en el Estadio Federativo Reina del Cisne en los dieciséis avos de final por un marcador de 5 a 1. Actualmente ambos son equipos de la Serie A, Libertad con 7 puntos y en la posición número 9 y Aucas con un punto en el puesto número 15 en la tabla de posiciones. Este encuentro será en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda a las 6 de la tarde y será transmitido por The Sport y a señal abierta por Teleamazonas. Espero que este video les haya gustado, no se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en un nuevo video.